Cosas que puedes hacer con este filtro Número 1, puedes hacer que tu frente crezca y sea grande Número 2, puedes hacerte un enano, una enana Número 3, puedes convertirte en una jirafa Número 4, te puedes convertir en Rampunzel Y por último, número 5, puedes hacer que tus cejas se conviertan en una ola, por decirlo así Like para parte 2